Hola amigos, quien les habla es el ingeniero Edison Viveros El día de hoy vamos a aprender a hacer un pequeño robot o las pinzas de un robot a través de un proceso que el señor Tio Jin Sen ha publicado un sistema mecánico que es excelente, unas articulaciones que le permite por ejemplo a un robot o a una araña poder caminar Entonces lo primero que vamos a hacer es un cuadrado como el que observamos aquí en mi caso yo quiero unas pinzas muy pequeñas, no quiero algo muy extravagante Entonces en este momento he hecho un cuadrado de 5 por 5 Ahora tomamos de aquí una medida de un ángulo de 45 grados hasta la parte superior y de aquí dibujamos un triángulo, o sea que quede 45, un ángulo de 45 y un ángulo en la parte superior de 90 Aquí como podemos observar ya he hecho, aquí hay un ángulo de 45 grados, he hecho un pequeño triángulo y ahora vamos a hacer un triángulo de aquí hasta acá Este es un ángulo de 45 y acá un ángulo de 45 que quede completamente alineado a esta parte inferior Aquí tenemos la otra parte donde tenemos dibujado el mismo triángulo de esta parte en este lado Les recuerdo, este ángulo es de 45 grados, se une acá con otros 45, tengo un ángulo de 90, otros 45 Es fácil hacer esto, 5 centímetros, 5 centímetros y luego simplemente unimos la parte superior con la parte inferior Hasta ahí iríamos una parte del mecanismo Ahora cerramos esta parte para que nos quede como una especie de un cuadrado interno O sea, aquí quedaría un cuadrado, las medidas son 7, 7, en este caso quedó 4.7, 5, 5, 5, 5 Esta medida obviamente tiene que ser de 7 porque si lo miramos así, mire, es un cuadrado perfecto Les recuerdo que tienen que ser muy bien las medidas El tamaño no importa, o sea, lo importante es que vayan concordando los ángulos como tal Así usted puede sacar cualquier prototipo Ahora vamos a dibujar la parte inferior, otro triángulo abajo Para que la gráfica nos quede equitativa, he tomado esta medida de 7 centímetros La dibujé aquí 7 centímetros, luego tracé la línea y me generó un tamaño de 8.7 centímetros Esta parte que está acá abajo sí es relativa, puede ser un poco más corta, un poco más larga Igualmente me estoy basando bastante a los planos que el ingeniero nos ha propuesto en internet Estos más o menos son mis mediciones o mis medidas con las cuales yo voy a hacer el mecanismo Ahora lo que vamos a hacer es dibujar sobre este plano, el plano que queremos ahora Para que nos quede una vista un poco más atractiva con respecto a la parte del movimiento Con la ayuda de una pequeña arandela he realizado, o puede ser un compás He realizado unos pequeños círculos en cada una de las esquinas, excepto en la parte de abajo Para ahora comenzar a hacer un modelo interno Ese modelo nos va a permitir hacer lo que es el sistema del movimiento Ahora vamos a hacer un dibujo dentro de cada uno de los bloques Ahora con la ayuda de un compás, hacemos el trazo, colocamos el compás aquí Y trazamos así, vamos a trazar también para este lado y en la parte inferior Como creando una especie de un círculo Mediante la misma técnica creamos otro pequeño círculo internamente Y así vamos quedando el resultado hasta el momento De forma manual o con el compás, creamos este pequeño ángulo aquí Y creamos que van a ser estas curvaturas Pueden ser rectas, no hay ningún problema, eso ya va en gusto de cada cual Lo importante es darle una forma dinámica Y que quede un poco bonito a la hora de poderle colocar la tornillería Porque aquí van a ir tornillos Así vamos hasta el momento creando nuestro proyecto A mano alzada creé esta pequeña curvatura Esta curvatura que está aquí y esta que está acá Con esto como se pueden dar cuenta ya nos va dando un poco de forma A lo que es la parte de la garra O esta va a ser lo que es el pie, donde se va a apoyar en el piso Ahora lo que haremos es borrar todas las líneas internas Para mirar la forma externa como nos va quedando de nuestro modelo O sea, la parte del cuadro usted perfectamente lo puede hacer con unos palillos Igualmente le va a funcionar Pero le estamos dando una parte estética para que nuestro proyecto quede bien Aquí ya tenemos la parte externa, toda la figura como está quedando Esto va a ser el ensamblaje final Este es mi molde con el cual estoy diseñando una de las pines o de las garras Y ahora ya queda cuestión de recortar por ejemplo acrílico O reducir un poquito más el tamaño de esta garra O de este pie, de esta pata, de este servomecanismo Para hacer el sistema de Theo Jensen Que es el que ha publicado esta forma gráfica Como puede trabajar un sistema mecánico O un sistema de servos, por decirlo así Que se puede ajustar Esta es la parte mecánica Como se pueden dar cuenta El resultado final es algo atractivo, muy chévere Para poder realizar Me quedó un poco grande, como se pueden dar cuenta Pero insisto, esto lo pueden sacar una fotocopia Y lo pueden reducir Lo importante es tener el molde con el cual vamos a trabajar Repintando ya con marcador Esta es la forma como nos va a quedar De esto necesitamos sacar cada una de las piezas Y repetirla dos veces Porque van a ser dos paticas Que se van a conectar en un sistema de mecanismo Luego repetimos el proceso otras dos veces Para otras dos paticas De esta manera podemos colocarle muchos pines O muchas patas Como se le quiera llamar al sistema robótico Ahora lo que hice fue Ir a lo que es el escáner Y digitalizar el proyecto que he realizado Esto lo pueden hacer perfectamente en CorelDRAWN En PINE, en Photoshop En cualquier software que le permita hacer La gráfica como tal Lo importante es que usted tenga la idea En qué consiste el sistema de Tio Jinsen Que le hace el sistema robótico caminar O mover sus articulaciones Ahora lo que nos queda es imprimir En una hojita Un menor tamaño al que yo realicé De esto podemos adaptar Los demás pines O los demás patas o garras Para nuestra araña robótica Aquí podemos ver el producto terminado Pero también podemos ver Unas copias un poco más pequeñas En el caso de querer sacar Una garra un poco Más acorde al tamaño De nuestro pequeño robot Es un tamaño bastante pequeño Que usted ya lo puede trabajar En madera, cartón paja Lo que es en acrílico O cualquier material que a usted Le guste trabajar en esto De nuestro proyecto principal Ya han salido las piezas Aquí tengo una Aquí tenemos la que va en esta parte Tenemos la parte de la garra Y tenemos una Que es la que está aquí Y es la misma que se repite Entonces con estos moldes Ya pasamos a calcar En lo que es la parte De nuestro acrílico Copiamos lo que son los moldes Ya en la parte de acrílico Y comenzamos Ya sea con un cúter O con un bisturí Con un cautín Con una cegueta Con lo que usted vea conveniente Vamos a cortar lo que es el acrílico Una forma de cortar nuestro acrílico Puede ser con un cúter caliente O como una cegueta O con una cegueta Como la que vemos aquí Es una cegueta De una hoja bastante fina La cual comenzaremos a cortar De una forma bastante sencilla Mire, se puede ir dándole forma A lo que es el corte Que nosotros queremos Si yo quiero comenzar De este otro lado Es una cegueta muy fina Con la cual estoy trabajando Que me permite hacer este tipo de trabajos Ir recortando el acrílico A mi gusto Lo importante es tener una prensa Para nosotros Ir recortando alrededor De lo que estamos realizando Mire, el corte Pude dar la vuelta Aquí podemos mirar Como vamos puliendo En las partes Cogemos un mototool Como se pueden dar cuenta Le vamos dando Un terminado Más apropiado Aquí tenemos un mototool Con el cual le vamos dando Un terminado Más prolijo Y así nos va quedando Las piezas Poco a poco Las vamos a ir puliendo Y nos va quedando Mucho mejor Otro Tato Más Tato Más Gracias. 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 Aquí tenemos ya terminado nuestro ensamblaje. Lo que va a hacer este proyecto es hacer este movimiento. Entonces, para tomar la medición correcta, el máximo ángulo que va a llegar a moverse es hasta ahí. Entonces, tomamos esta medición con respecto al centro. Y colocamos acá una guía, la cual la marcaremos para saber dónde colocaremos lo que es nuestro sistema de motor. Entonces, lo máximo que él se desplegará será hasta aquí. Entonces, aquí es donde vamos a colocar nuestro motorcito. Aquí podemos ver nuestro proyecto completamente terminado, ya con el sistema de piñón donde va a ir lo que es la parte del motor. Mire, comenzamos de este dibujo y terminamos en este proyecto. Este proyecto consiste en colocar un motor y una de las patas de la araña estará haciendo este movimiento. Por mientras una está levantando la pata, la otra va a estar bajando. Este es el principio que el ingeniero Tio Jensen hizo y publicó en muchos tutoriales que hay en internet. Yo lo que les estoy indicando es cómo construir una de las patas para hacer un servomecanismo completamente autónomo con motores y poder hacer el movimiento de una araña. En un próximo video estaremos mirando ya todo el kit completo, tanto las paticas con un motor funcionando. Aquí era solamente cómo construir una de ellas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Video tutoriales de Electronics. No te olvides de suscribirte a mi canal y mirar todos los videos que tengo tanto de electrónica, automatización, arduino, microcontroladores y todo lo relacionado al famoso y maravilloso mundo de la electrónica. Chao, chao. Gracias. Gracias por ver el video.